Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este segundo taller y de orientación a cómo formular un plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones. Dado que estamos apenas en el proceso de dar el espacio para que todos se conecten, les voy a pedir que nos tomemos unos dos minutos mientras varias personas alcanzan ya a conectarse. Y en unos dos minutos daremos inicio a este segundo taller que dará orientaciones sobre cómo formular un plan estratégico de tecnología de información y comunicaciones, lo que normalmente denominamos un PETI o en algunos casos un PETIC. Entonces, bienvenidos nuevamente y les pedimos entonces que nos den estos minuticos, un minuto y medio más para ya dar inicio a esta sesión. Gracias. 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 Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos. Ya vemos que se han venido conectando muchas más entidades. Gracias por su participación. Es muy valioso poder detener este este momento de interacción. Les recordamos que a través de esta plataforma estamos no solamente proyectando la presentación, sino también a través del chat interactuando. Pues yo no puedo dar la respuesta en este momento a todas las inquietudes, pero sí tenemos un equipo dentro del proyecto de arquitectos que van a estar atendiendo las respuestas y dando la atención a sus inquietudes. De esta sesión, al igual que la anterior, ustedes pueden contar con un enlace para acceder, por ejemplo, a los videos que están en un canal que hemos dispuesto provisionalmente en YouTube. Posteriormente lo vamos a ensamblar en nuestro sitio de Internet de Transformación Digital para Todos. Y también en este chat les vamos a colocar un enlace a Google Drive para que de allí puedan descargar esta presentación, las plantillas y el documento tipo, que es el que nosotros proponemos que utilicen para ensamblar toda la producción intelectual de hacer este plan estratégico de tecnología en sus diferentes fases. Entonces, les invitamos a que puedan acceder a estos medios para reforzar los temas que se están tratando y bueno, de esa forma empezar a compartir los recursos de alguna manera más abierta. Bueno, hemos recibido durante la semana algunas inquietudes, algunos comentarios e incluso algunos aportes de avances que han venido teniendo en el Peti. Hemos 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 revisado varios de ellos, desde luego estamos cada vez ampliando más nuestra capacidad para poder atender la gran demanda de solicitudes, pero esperamos ponernos más a ser más oportunos en sus retroalimentaciones. Entonces, bueno, bienvenidos y vamos a empezar antes de de pronto abordar toda esta temática. Quiero volver a invitarles a que estén inscritos en la iniciativa de gamificación que ha diseñado el Mintic, que es máxima velocidad. Recordemos que esta es una iniciativa en donde Mintic quiere quiere premiar, reconocer el esfuerzo de las entidades que estén adoptando la política de gobierno digital. Y para eso hay una plataforma que ha dispuesto Mintic para que ustedes se inscriban, tengan un token en cada una de sus entidades y nos indiquen en qué temas quieren que nosotros le demos el acompañamiento para poder alcanzar a hacer esos avances en la adopción de la política de gobierno digital. Recordemos que a nivel estatal hay un indicador, un instrumento que se llama el FURAC y a través del FURAC es que se miden muchas cosas, pero entre ellas la adopción de la política de gobierno digital. Hay algunas entidades que han dado unos pasos muy importantes en la adopción, pero deberíamos todos empezar a nivelarnos en ello independientemente del tamaño de la entidad, de la región de la entidad. Tenemos un reto y es construir un país y unas entidades cada vez más asistidas por tecnología para mejorar nuestros servicios a la ciudadanía y a todos los grupos de interés. Entonces, máxima velocidad de la plataforma es el esquema a través del cual nosotros vamos a orientar el acompañamiento. Entonces, desde luego hemos recibido comentarios de personas que nos escriben por los correos, algunos han averiguado nuestros teléfonos para contactarnos y apoyarnos y desde luego estamos muy atentos a servirles. Entonces, sin embargo, el canal más idóneo para esta interacción y para poder avanzar y medir los progresos y darles el reconocimiento es máxima velocidad. Entonces, es muy importante que todos estén inscritos. Es una plataforma donde ustedes diligencian sus datos, se aprueba a través del representante legal de cada entidad y se les otorga un token. Y a través de ese token, entonces, después ustedes eligen en qué temas quieren entrar a recibir el acompañamiento y a mostrar esos avances de progreso. Entonces, sé que se han hecho cosas muy interesantes, pero hay que seguir construyendo. Realmente estamos en unos objetivos bastante desafiantes como país, como entidades. Y bueno, eso es parte de nuestro reto. Entonces, acá, por ejemplo, estoy recordando en esta diapositiva el sitio de máxima velocidad donde ustedes, pues muchos de ustedes ya lo han hecho, pero de pronto quien todavía no haya tenido esa experiencia, ingrese a este sitio y en donde dice la zona privada para iniciar el proceso. Entonces, ustedes se registran y eso, pues tiene un proceso de aprobación y luego se les asigna un token para poder entrar a participar en esta iniciativa. Entonces, ese es el tema de máxima velocidad. Nosotros en este momento, como equipo operador de este proceso de adopción de la política de gobierno digital, hemos dispuesto un sitio en internet que se llama uttransformacondigital.com. Es un sitio paralelo a máxima velocidad en donde nosotros organizamos todas las solicitudes de las entidades que quieren que nosotros tengamos un acompañamiento a quienes les acompañemos, les apoyemos en este proceso de la adopción de política de gobierno digital. Entonces, pues ya hemos enfatizado en algunas de nuestras sesiones de despliegue con las entidades al respecto de este sitio, pero no sobra recordarles por si acaso hay personas que nos acompañan por primera vez de poder entrar a este sitio, uttransformacondigital.com, en donde ahí está la base de interacción como nuestro esquema de servicios, de cómo ustedes nos manifiestan su demanda para nosotros poder organizar la oferta y atenderlos de la mejor manera posible. Entonces, allá en este sitio, además de tener una pantalla de bienvenida, ustedes van a ver que existe un botón en la parte superior derecha que dice portafolio de servicios. Y en el portafolio de servicios ustedes van a encontrar que hay varias categorías de todo lo que este proyecto busca apoyar para la adopción de la política de gobierno digital. Entonces, ustedes van a encontrar varias categorías de servicios porque la adopción de la política no solamente implica desarrollar un plan estratégico de tecnología, que es lo que nos ocupa en esta sesión, sino también está cómo implementar el protocolo IP versión 6, cómo organizar el catálogo de los sistemas de información o el catálogo de los servicios de infraestructura, o cómo organizar un plan para ir gobernando los datos. Pero también hay otros temas que no necesariamente son de este rol que hoy estamos trabajando, que es el habilitador de arquitectura. Hay otros temas como datos abiertos, como software libre para hacer calidad de datos con temas de Open Refine. Están los temas del modelo de seguridad y privacidad de la información, en donde también hemos tenido varios eventos. También está el tema de los acuerdos marcos de precio. Bueno, varios temas de ciudades inteligentes en algunas entidades que así aplican. Entonces, les invitamos a que también en este sitio ustedes registren la entidad paralelamente con máxima velocidad también para nosotros poder tenerlos en nuestra base de trabajo y sobre este esquema organizar el proceso de atención a sus necesidades. Ok, entonces, este es el contexto, las generalidades. Muy importante siempre reforzar sobre nuestro esquema de interacción, porque no es solamente expresar a través de este canal estas ideas al respecto del PETI, sino también todo lo que hace parte de este gran programa de transformación digital para todos. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra agenda específica del acompañamiento estratégico, en este caso con el plan estratégico de tecnología de la información. Tenemos una hora y 40 minutos más para esta sesión, que va después a ser guardada en un canal de YouTube que tenemos dispuesto para ello, al igual que otros eventos que hemos tenido a despliegue, ahora por el chat les estaremos compartiendo cómo acceder a esto. Desde luego, este video demorará más o menos unas 8 o 10 horas mientras se procesa y se publica. Pero, bueno, allá va a estar, al igual que estuvo el video de la presentación de hace 8 días, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde tenemos este espacio programado para orientar en las diferentes fases de formulación de un plan estratégico de tecnología a las entidades que hoy tengan acompañarnos en esta iniciativa. Entonces, ya está publicada la primera sesión, esta es la segunda. Y en la primera sesión, pues, hicimos un trabajo de contexto, ¿no? De, hablamos de por qué el PETI, para qué el PETI. Y, bueno, hay un material que está ahí dispuesto para, si alguno de ustedes quiere hacer un refuerzo de los temas allí conversados. Entonces, la sesión anterior nos enfocamos en el contexto del PETI, como mencionaba hace algún minuto, de por qué, de cuál es el propósito, de cómo el Ministerio de PETI ha organizado una guía que utiliza las mejores prácticas internacionales para formular este tipo de planes estratégicos de tecnología, que, desde luego, como enfatizábamos en la sesión anterior, es uno de los varios planes que tienen que construir las entidades, no solamente su plan de desarrollo o plan estratégico, sino su plan de manejo del riesgo, su plan de acción anual, sus planes de cómo contrarrestar la corrupción. Y, bueno, hay varios planes y la tecnología, pues, desde luego, no puede quedar sin plan, porque la tecnología no es simplemente algo que se adquiere y se utiliza, sino que es parte de una estrategia y cómo lo enmarca la política de gobierno digital, es plan de una transformación que hay que hacer a nuestras entidades para intervenir el diseño de la entidad y proyectarlo a un mayor nivel de madurez en la entrega de servicios a los grupos de interés, a nuestros ciudadanos en general. Entonces, hablábamos del contexto del PETI y sobre eso, pues, invertimos un tiempo hablando al respecto de ese propósito del PETI, de las fases que esta metodología que ha consolidado el ministerio y que ha publicado en una guía que está dispuesta en el micrositio de arquitectura versión 2.0 del marco, que habla de cuatro fases, ¿no? Cuatro fases en donde está el comprender, el analizar, el construir el PETI y luego desplegarlo. Entonces, es importante que veamos todo este contexto porque el PETI no es solamente copiar y pegar de un documento tipo de unas plantillas, ¿no? Es algo con un propósito bastante estratégico y de construir futuro en la entidad. Entonces, hablábamos de que el PETI no se hace solo, que se debe organizar un equipo de trabajo y que el resultado del PETI tiene que quedar evidencias y esas evidencias es un documento que así se llama, el PETI de la entidad que lo está elaborando, que normalmente es un PETI que tiene una proyección en el corto, mediano plazo, hablemoslo hasta tres, cuatro años de proyección. Entonces, esos documentos, por ejemplo, al igual que estas plantillas, estas presentaciones y el documento tipo que llamamos de PETI, ustedes van a recibir un link de donde lo pueden descargar en ese documento. Hay bastantes cosas que les van a hacer de ejemplo de cómo consolidar en ese documento las evidencias de que han venido desarrollando el PETI. No es que esté hecho el PETI, pero sí da las indicaciones y coloca ejemplos de cómo personalizarlo a la realidad y a las intenciones de la entidad. Entonces, eso hablamos la semana pasada de ese contexto y empezamos a abordar la primera fase de construcción de un PETI, que es esa labor de interpretación de la realidad que vive la entidad y la interpretación desde el contexto estratégico de qué desafíos tiene la entidad y qué propósitos ha venido desarrollando el PETI. No sé si se llama oficina, departamento o persona. Este puede llegar a ser una oficina asesora, en otros casos puede ser un equipo, un grupo de apoyo, pero bueno, cada entidad tiene su manera de rotularlo, pero ¿cómo está? ¿Cuál es ese direccionamiento que tiene TI en la entidad? Así sea una fase muy temprana, es importante entender esa parte. Entonces, esos temas los empezamos a abordar la sesión anterior. Hoy queremos terminar de desarrollar esa primera fase de comprender. Entonces, esta fase se va a concentrar en hacer unos ejercicios, unos talleres que nos permitan a las entidades, preferiblemente en el transcurso de esta semana, ya terminar la primera fase del PETI y ver que podemos tener la capacidad de estar habilitados para poder construir esa primera fase. Desde luego, la primera fase puede llegar a ser apenas un 10% del PETI, pero son pasos en firme que estamos dando y nuestra invitación es a que ustedes vayan dando el paso y nos permitan conocer esos avances y poderles retroalimentar si en algo podemos de pronto aportar para fortalecer bien esa fase y tener la claridad de que con esta fase pues podemos dar la segunda fase que es bastante extensa que tiene que ver con el análisis de todo lo que está dispuesto en TI para la entidad. Entonces, esos temas los revisamos la semana anterior, la sesión anterior del para qué, del plan estratégico, de cómo se maneja en términos generales esta metodología que el PETI busca fortalecer no solamente la oferta de servicios digitales a los grupos de interés, sino también fortalecer la organización de TI porque la organización de TI pues tiene que estar en capacidad de atender toda la demanda de servicios que la entidad está obligada a entregar a su grupo de interés. Entonces, hablamos de estos temas de la capacidad de la metodología que el PETI normalmente maneja que en este caso pues hablamos de las cuatro grandes fases de comprender, analizar, construir el PETI que es ya la tarea de decir a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar allá a través del tiempo y luego sin restar la importancia viene la fase de socializar el PETI, de llevarlo a comprender por todos los diferentes actores y patrocinadores ejecutivos para que el PETI llegue a estar muy entendido y garantizar que la entidad se comprometa en patrocinar el PETI. De nada, nos sirve construir y ahí terminar porque el construir sin tener un plan y un compromiso para inversiones y ajustes a la entidad pues desde luego es supremamente importante para que el PETI no sea simplemente un documento de referencia histórica sino que es la carta de navegación que tenemos para fortalecer los servicios y la digitalización de nuestras entidades. Entonces, estamos en este momento ubicados en esta primera fase que es el comprender y sobre eso es que estamos enfatizando tanto en la sesión anterior como en esta sesión hablamos de que el PETI no se hace solo que hay que conformar un equipo representativo de la entidad para poder entender sus necesidades y proponer la oferta. Hablamos de esos temas en la sesión anterior. Normalmente, un PETI puede llegar a tomar entre 6 y 10 o 12 semanas dependiendo de la complejidad digo yo del tamaño de la entidad puede llegar a tomar entre esas 6 y 8 o a veces 10 semanas y la entidad es bastante grande. Entonces, elaborar un PETI pues desde luego toma tiempo no solamente por el tiempo invertido en días sino por la dedicación que eso demanda. Entonces, no siempre uno puede dedicarse todo el día a hacer un PETI porque pues a veces hay otras cosas que entender entonces toca atender la operación y también combinar con cómo ir pensando en construir o transformar los servicios digitales de nuestra entidad. Entonces, normalmente en una fase comprender que puede ser entre 1 a 2 máximos semanas entonces uno se prepara organiza el equipo y empieza a recopilar la información de cuál es el contexto institucional y de TI y en eso es lo que ya hoy deberíamos estar lo suficientemente equipados para poder construir el resultado de esa fase comprender pero es la primera fase después vienen otras fases que nos van a tomar mucho más tiempo que es el analizar comprender todo lo que hay hoy en día dispuesto en TI no solamente en aplicaciones en servidores en redes en equipos de seguridad sino cómo están nuestros equipos o grupos de trabajo en TI con qué proveedores interactuamos bueno todos los detalles que hacen parte de esa unidad organizacional de TI entendiendo que no solamente es recursos sino son servicios son personas son procesos operativos entonces esa parte de analizar es entender bueno dónde estamos no para juzgarlo no para hacer una valoración de quién es el culpable de por qué estamos ahí no analizar tiene un propósito y es cuál es nuestra línea base o sea en dónde empezamos eso es lo que heredamos en TI ahora vamos a construir futuro entonces la fase de analizar pues nos puede llegar a tomar entre dos o tres semanas a veces dependiendo de la entidad puede llegar a tomar un poco más pero esta la vamos a revisar en nuestra próxima sesión de trabajo en nuestra próxima interacción hay varios instrumentos sobre los cuales nos vamos a orientar y la fase de analizar pues no construye el PETI apenas dice bueno este es el contexto como la sombrilla donde está TI y esto es lo que tenemos de TI pero ahora viene la gran pregunta y ahora para dónde vamos con TI y para dónde vamos no solamente anhelos sino para dónde vamos el año entrante dentro de dos años dentro de tres años entonces hay que definir bien el hacia qué llevar TI que es esa línea de destino así como hablamos de línea base una línea de destino y después de que lleguemos a un acuerdo viable de esa línea de destino que desde luego sea compartida por la entidad y sus directivos entonces si ya nos pusimos de acuerdo hacia qué llegar entonces tenemos que definir el cómo vamos a llegar de aquí a allá entonces viene el formular ese plan para alcanzar ese plan estratégico que va a salir una lista de iniciativas de proyectos o una hoja de ruta un camino de ruta que se va a convertir en la carta de navegación de los próximos meses y años para llegar hasta allá entonces esa es la carta de navegación desde luego no por tener la carta de navegación ya vamos a llegar después de formular el PETI hay que tener el coraje de ejecutarlo entonces ya después que tenemos esta carta de navegación es empezar a destinar los recursos las prioridades para que se ejecute ese plan pero en este caso estamos apenas en la fase de formularlo de llegar a tener ese consenso y ese plan de dónde invertir cómo organizarnos en TI cómo mejorar la oferta de servicios y cómo esa oferta de servicios de TI habilita los propósitos tanto de la política de gobierno digital como del plan de desarrollo o el plan estratégico o el plan de acción de la entidad a la que TI le presta sus servicios y luego ya viene la última fase que la última fase pues debería ser muy corta en el sentido de socializar los resultados comprometer a la entidad con ese plan y publicarlo en el portal de transparencia de cada entidad porque el PETI pues deberíamos declararlo ahora muy probablemente este PETI que estamos elaborando es nuestro PETI para la entidad que vamos a publicar en ese sitio público de transparencia vamos a publicar un resumen ejecutivo del PETI entonces muy probablemente un PETI hablando en cantidad de hojas puede llegar a tener unas 60 hojas de contenido por todos los detalles que allí se recopilan y se ensamblan pero desde luego debemos de ahí sacar un resumen ejecutivo no se puede llegar a ser de unas 15 hojas aproximadamente que describe a alto nivel a dónde vamos a llegar y qué iniciativas tenemos como entidad para fortalecer las capacidades de ti que van a fortalecer la entrega de valor público de nuestra entidad entonces de eso conversábamos una parte la semana anterior no no quiero volver a detallar esos temas que están en el en el canal de youtube y ustedes lo pueden entrar a reforzar a través del link que les estamos comentando y también revisamos la semana anterior que el resultado del peti es un documento y ese documento tiene estos cinco grandes capítulos no el primer capítulo que es el entendimiento estratégico que hoy ya deberíamos estar lo suficientemente preparados para ensamblar ese capítulo entonces ese es el primer capítulo ustedes ven acá a la derecha la plantilla tipo que hemos dispuesto y que está en ese repositorio que les hemos compartido para que ustedes la descarguen y la tengan de referencia entonces ahí están todos los capítulos en este caso estamos en el entendimiento estratégico es que nos rodea porque ti es una organización dentro de otra organización que es la entidad y la entidad pues desde luego no está sola es parte de un sector y un territorio y de bueno de diferentes ecosistemas que están por fuera de este sistema que es la entidad entonces el entendimiento estratégico es bueno ese contexto y luego si entramos a desarrollar dentro del peti todo el capítulo de la línea base que expliqué hace algunos minutos análisis de la situación actual dónde estamos luego definir para dónde vamos luego dónde están las oportunidades de mejora y dónde están nuestras voluntades de cambio porque no solamente deberíamos definir hacia dónde llegar sino de verdad que eso sea viable porque muchas ideas tendremos muchas mucha creatividad puede haber en nosotros pero hay restricciones y por eso hay que llegar a un consenso de cuáles son las prioridades y cuáles son las oportunidades para poder llegar a alcanzar ese propósito habrá que hacer muchas cosas y seguiremos construyendo un país digital pero nos toca hacerlo de acuerdo a las restricciones que tenemos y ustedes como personas que lideran el tema de tecnología en las entidades saben la cantidad de restricciones que se presentan y sobre todo en estos tiempos tan exigentes en donde a veces el presupuesto no es el suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer pero entonces nos toca hacer cosas prioritarias no es un argumento de que porque la situación está tan exigente no vamos a tener una carta de navegación desde luego es incluso más importante darle el énfasis a ver qué vamos a hacer entendiendo la realidad entonces eso es parte de hallazgos y brechas y luego si llegamos a ensamblar en ese documento pitipo el portafolio de iniciativas proyectos y mapa de ruta que es lo que ya entrega como carta de navegación y que esos proyectos pues desde luego van a demandar inversión van a demandar un presupuesto entonces en ese esquema pues debemos tener aliados a nuestras personas de la oficina de planeación al director de la entidad para que ellos nos ayuden a viabilizar y a disponer de esos certificados de disponibilidad presupuestal para que los proyectos se puedan hacer algunas iniciativas son de fortalecimiento interno entonces esas pues básicamente es crear esa motivación en nuestros equipos para fortalecer pero otras pues necesitamos gestionar esos recursos y pues eso tiene todo un proceso que hay que seguir en nuestras oficinas de planeación de las entidades y las personas que hacen parte de la gestión pública pues desde luego ya tienen claridad de cómo se maneja eso y esto requiere pues apoyo y liderazgo no solamente el plan estratégico es un tema técnico sino es un compromiso de liderar para que se vean resultados de mejor gestión y mejor oferta de valor público entonces este tema es lo que hemos venido conversando no sé si en este momento hacemos una primera parada para que mis compañeros de arquitectura nos puedan compartir algunas de las inquietudes que hasta aquí se están presentando para poderlas atender de pronto algunas relevantes unas dos o tres antes de seguir con la agenda entonces les pido el favor a mis compañeros de equipo que nos comenten dos o tres comentarios de los que se han venido publicando en el en el en el canal de chat claro que sí mario muchas gracias por aquí nos escriben de la alcaldía de viterbo caldas nos preguntan el peti lleva solo la información de tic de la entidad o debe incluir todos los procesos excelente pregunta y bueno no quisiera de una vez dar la respuesta porque la vamos a revisar en esta sesión pero pero quiero dar un anticipo entonces te y lo que busca en las entidades y en cualquier entidad no solamente del orden estatal sino de cualquier sector es digitalizar procesos y digitalizar productos entonces qué pasa si yo no comprendo los procesos de mi entidad entonces cómo voy a dimensionar mi oferta de servicios de ti entonces vamos a ver más adelante que hay que digitalizar el proceso por ejemplo atención al ciudadano entonces históricamente atendíamos al ciudadano de una manera presencial y de interacción humana lo que busca la transformación digital es bueno ya nuestros ciudadanos tienen cierta cultura informática y pueden interactuar con nosotros por varios canales por una red social pueden interactuar por una aplicación móvil pueden interactuar por nuestra página de peticiones quejas reclamos contáctenos etcétera entonces yo tengo que entender cómo es el proceso de atención al ciudadano para entrar a digitalizar lo que quiere decir digitalizar automatizar el esfuerzo conocimiento de experiencia de lo que se hacía manualmente para que la tecnología sea el medio de cómo prestar el servicio entonces tengo que comprender el proceso de atención al ciudadano o a los diferentes grupos de interés que hagan parte de la entidad pero también tengo que atender a los directivos de la entidad entregándoles información para que tomen decisiones entonces necesito capitalizar todas las bases de datos toda la información de fuentes de información para que ellos tomen mejores decisiones entonces tengo que entender el proceso estratégico de la entidad para darles tecnología hay un proceso de la entidad que es el administrar todos los recursos financieros el presupuesto la contabilidad cuentas por cobrar cuentas por pagar entonces yo lo tengo que entender para poder disponer de tecnología para ello gracias a dios tenemos en este momento una iniciativa del ministerio de hacienda que comparte para todas las entidades una aplicación tipo erp como es el cif nación entonces el cif nación lo que busca es con tecnología asistir los procesos financieros de la entidad pero hay otros procesos que pronto nuestros nuestras entidades de orden central también apoyan por ejemplo tenemos en una entidad el proceso de contratación entonces yo tengo que disponer de una plataforma para manejarlas con la contratación pública que es el seco entonces yo tengo que entender los procesos al final las tecnologías son un apoyo pero lo que tengo que fortalecer es ese proceso con tecnología ahora podríamos quedar no solamente con esos dos procesos pero los demás procesos quedarían perdóneme desatendidos y entonces esos procesos implicarían un trabajo manual y eso pues eso rezaga a la entidad en esta política de gobierno digital entonces yo tengo que entender bien los procesos de la entidad completicos y entrar a evaluar qué tanto disponen de tecnología y es este plan estratégico decir bueno en el próximo año voy a aumentar este nivel más de cobertura en este más y más así hasta que lleguemos a un alto porcentaje no sé el sueño de los de los diferentes líderes de gobierno digital es que por lo menos el 80% de los procesos de una entidad esté digitalizado y en nuestras entidades escasamente llegaremos por ahí al 10 o al 15% entonces tenemos mucho trabajo por hacer y esto es de largo aliento entonces si con esa respuesta esté atendiendo esta pregunta Mónica claro que sí Mario muchas gracias por la claridad y por el ejemplo por acá tenemos otra pregunta y lo que nos dicen es si además de la metodología propuesta que se ha explicado en estas sesiones que tiene que ver con las fases de comprender analizar construir y presentar se pueden tener en cuenta o se pueden utilizar otras metodologías para la construcción del PETI qué interesante pregunta Mónica gracias bueno en el mundo hacer PETI es algo que se viene haciendo desde hace 30 o 40 años entonces en el mundo hay muchos ejemplos de cómo hacer PETI y hay muchas corrientes que han venido estudiando corrientes y personas de focos específicos de conocimiento que han venido estudiando cómo hacer PETI entonces si lo miramos por ejemplo desde los binóculos de un marco de referencia que se llama COVID no con D sino con T es un marco de referencia que dice cómo hacer gobierno y gestión de TI y en ese tiene una práctica de cómo hacer plan estratégico de TI entonces esa es una buena metodología también lo podemos ver desde la óptica de otro marco de referencia que ha tenido un poco más de despliegue en el mercado que se llama la librería de ITIL entonces en ITIL en su última versión que es la versión 4 habla de 34 servicios y procesos o capacidades que tengo que implementar en TI y una es la planeación de la estrategia entonces empezamos a ver que que así hay muchos marcos de referencia podríamos citarlos muchos todos pues pero pero les tengo una excelente noticia y es que esta metodología que ha venido compilando el ministerio que esto no es un trabajo del año pasado esto viene desde la iniciativa que llamábamos en un principio gobierno en línea entonces han habido varios años de trabajo desde este trasegar en cómo orientar y construir un TIC y un P-TIC perdón y tener una metodología y la metodología que hoy tenemos cuando uno conoce las diferentes metodologías que hay en el mercado esta metodología ha tomado lo mejor de todas y eso es algo bien interesante porque al seguir esta metodología empezamos a encontrar que se han incorporado buenas prácticas de marcos de referencia como TOGAF como ETL como COVID como IT4IT bueno hay otro marco que se llama IT4plus y así podría seguir enumerando cerca de unas 10 metodologías que si algunos de ustedes tienen la curiosidad de conocer todo esto hay un en el marco en el sitio del micrositio perdón de arquitectura versión 2.0 hay unos documentos publicados de referentes y ahí hay un documento específico que narra todos los referentes que se han tenido en cuenta para armar esta metodología desde luego esta metodología es una propuesta que de manera digamoslo así disciplinada consistente formal permite construir un PETI ahora habrá otras metodologías como muy probablemente algunas entidades que tienen la capacidad de contratar una firma de consultoría para que les orienten les ayuden les acompañen a hacer el plan estratégico pues las firmas de consultoría si son de orden nacional o multinacional pues tienen metodologías bastante sofisticadas también entonces lo importante es que se construya un plan estratégico así como hablamos aquí que contenga este contenido la metodología que nosotros proponemos y divulgamos a través de estos talleres es una metodología desde mi punto de vista práctica pero también consistente coherente y bastante responsable con elaborar un PETI pero sí desde luego podríamos encontrar muchas de estas ideas en otros marcos de referencia y esta metodología siempre será susceptible a fortalecerla a enriquecerla con otros marcos de referencia lo importante es que el resultado del PETI contenga estos cinco grandes capítulos la metodología recordemos que es el medio el fin es el PETI pero el fin del PETI no es el PETI sino es elevar el nivel de digitalización de cumplimiento de adopción de la política de gobierno digital y entregar más valor público a nuestro grupo de interés de nada nos sirve tener muy buen documento si al final nuestro grupo de interés no perciben valor con la tecnología entonces las metodologías seguirán siendo siempre muy valiosas yo las entiendo las metodologías como como tarritos de vitaminas en donde yo puedo tomar muchas vitaminas para fortalecerme pero el propósito no es la vitamina sino es la fortaleza que se adquiere con ello entonces hay varios marcos de referencia en un documento que si algunos de ustedes quieren que les referenciemos específicamente ese documento que está en el en el micrositio del marco de referencia de arquitectura empresarial para TI ahí están descritos todas estas metodologías entonces la buena noticia es esa esta metodología tiene lo mejor de todas esas vitaminas pero no quiere decir que no haya oportunidad de seguirla enriqueciendo lo importante es que tengamos como referencia a esta y muy probablemente alguna entidad que tiene mucha curiosidad en temas de tecnología saque una metodología recargada para ser petis y eso está muy bien y si no la comparten pues enrique seremos todo esto y lo compartiremos para bien de todos los que hacemos parte de esta iniciativa ese es mi punto de vista Mónica no sé si hay alguna una tercera inquietud antes de continuar si Mario de hecho tenemos muchas preguntas aquí en el chat te voy a plantear otra que veo que nos han hecho de forma recurrente y es con qué frecuencia o cada cuánto se debería actualizar el peti muy bien la pregunta se puede atender de diferentes maneras yo quisiera dar la primera que es la misma así como el patrón más común normalmente cuando llega hay un cambio de gobierno entonces el nuevo equipo de gobierno de la entidad que puede ser el resultado de una elección de un proceso de elecciones entonces ese equipo normalmente ha declarado un plan y con ese plan de gobierno ha ganado el favor de sus electores entonces ese plan de gobierno incorpora temas de tecnología entonces uno lo que hace en la entidad es bueno cuál es el plan declarado por el gobernante y cómo traduzco ese plan para que en tecnología yo lo pueda habilitar entonces qué pasa si cada cuatro años hay una rotación de gobernantes en algunos en algunos casos puede ser menos por situaciones que ustedes conocen a veces atípicas pero uno diría cada cuatro años deberíamos actualizar el peti porque debe atender lo que declaró y se comprometió el gobernante a lograr entonces nosotros decimos con tecnología yo voy a contribuir a que ese plan se logre ahora ese es ese es el plan estratégico pero el plan estratégico difícilmente existe una bola de cristal que uno diga y todo esto es lo que va a ocurrir y lo dejo escrito en piedra y no lo cambio entonces por el camino a veces se dan situaciones que hace que el peti tenga que revisarse y recontextualizarse entonces ustedes podrían decir bueno pero yo no tenía en el radar que este año iba a haber seis meses de cuarentena cierto que iban a haber seis meses de confinamiento y que yo la atención a mi grupo de interés tenía que digitalizarla ya entonces eso no estaba en el peti entonces uno dice esas condiciones externas pueden llegar a demandar que yo tenga que revisar el peti y recontextualizarlo ante una situación tan relevante y tan prioritaria que hace que mi peti tenga que incorporar algunos ajustes porque yo no puedo decirle a la entidad no yo ya tengo un plan y si eso cambió pues no yo no voy a cambiar mi plan al final lo que debemos es buscar que el peti construya valor público entonces si las condiciones del entorno cambian yo necesariamente tengo que revisar y ajustar el peti ahora es una buena práctica que yo por lo menos con una periodicidad semestral evalúe la consistencia coherencia del peti y si en esos seis meses tengo un mejor entendimiento de lo que voy a aproximar para el próximo periodo pues debería entrar a incorporar esa actualización del peti el peti no queda escrito en piedra es un documento vivo que lo debo entrar recontextualizar entendiendo que el documento vivo no quiere decir que yo por el camino me voy inspirando que voy a hacer no yo tengo que tener una aproximación de a dónde voy a llegar y cuáles son las prioridades de mi acción pero hay cosas que se nos salen de nuestro entendimiento a veces y se materializan y ameritan que yo revise el peti y lo enriquezca para afinar mejor el contexto entonces en la mayoría de las entidades en el mes de octubre normalmente están revisando todos los planes y revisando si esos planes siguen siendo vigentes o hay que incorporarle algunas prioridades que era difícil interpretarlas un año atrás entonces por lo menos en octubre hay que volver a tomar este peti reunir al equipo de peti y decirle bueno revisemos la vigencia de lo que tenemos si esto sigue siendo vigente o si hay que incorporar nuevas cosas y si hay que incorporarlas pues habrá que hacer una nueva versión del peti enriquecida que sea una mejor carta de navegación para la realidad que rodee en ese momento histórico social, político económico ambiental de la entidad entonces ese es el esquema pero es nuestra carta de navegación pero se puede entrar a ajustar de acuerdo a las condiciones de este mundo tan revolucionado que nos toca atender en estos tiempos no sé si una última Mónica y continúo o bueno lo que tú veas pertinente si Mario tenemos muchísimas creo que tenemos espacio para esta que es bastante interesante y es las entidades como las gobernadoras deben crear el peti a manera sectorial o solo el de la entidad o hacer dos petis bueno dos petis pueden confundir entonces yo pienso que que el peti tiene unos niveles de muy alto nivel y luego van bajando de nivel entonces una gobernación y tiene pues desde luego todo un impacto sobre su territorio y en el plan estratégico de tecnología debe formular propósitos y metas o lineamientos o directrices para poder atender todos los ejes de lo que hace parte de una gobernación entonces en la gobernación no solamente hay temas desde el punto de vista de educación o de impuestos o de vías carreteras o de temas ambientales o temas de salud entonces cada entidad pues tiene una vista panorámica de su entorno y de acuerdo a esa vista panorámica puede llegar a formular unas intenciones de alto nivel para los temas de los grandes temas que es parte de la agenda de cada de cada entidad en estas que son desde luego que consolidan más que agrupan más entidades entonces yo creo que es lo que se puede hacer es un peti de alto nivel que mire llamémoslo así todo el bosque de lo que hace parte de su enfoque o su cobertura de entidad y sobre ese enfoque dar unos lineamientos y entonces sobre esos lineamientos entrar a ver cuáles de esos lineamientos de la entidad tienen que ver con tecnología porque realmente la tecnología en estos tiempos termina siendo un habilitador de muchos ejes o sea en temas de salud pues sin tecnología imposible en temas financieros sin tecnología imposible en temas de transporte sin tecnología imposible entonces empieza uno a ver que la tecnología requiere que uno tenga esa visión holística más completa de todo lo que hace parte de la entidad entre más grande sea desde luego y entonces aquí viene todo lo que se llama la articulación entonces yo si voy a hacer si estoy hablando de una gobernación entonces tengo que alinear todas mis iniciativas de tecnología también con las del sector estatal o de orden central entonces hay ministerios que tienen planes de tecnología y esos planes de tecnología pues tienen agenda en común con la gobernación y a veces también con los municipios entonces uno tiene que entrar como hacer ese tejido de las iniciativas porque no puede haber una iniciativa central y las otras que están alineadas o desalineadas o apuntando a temas que no que no hacen el propósito de construir un enfoque conveniente entonces yo creo que hay que hacer un peti de alto nivel que quiere decir de alto nivel sobre iniciativas sobre directrices sobre sobre principios claves de diseño y sobre ese peti después empieza uno a detallar a ponerle como la lupa algunos temas que que son relevantes dentro del contexto de tecnología y que están dentro de la dentro de la del enfoque de la entidad entonces esa es mi respuesta desde luego entre más gran más aglomere la entidad pues el plan estratégico va a demandar más elaboración entonces ese es ese es como mi mi recomendación y sobre todo hacer mesas de trabajo comunes con todos los que tengo que articular entonces cuando hablamos de cuál es el equipo de trabajo de ti si yo soy una entidad de orden de gobernación por ejemplo de un departamento pues necesariamente tendré que tener una agenda para evaluar con las entidades de orden central qué temas tengo que tener en mi radar de gobernación para poderme articular con esos planes en estos temas pues hemos tenido bastante madurez en el estado y si ustedes conversan con quienes normalmente ha tenido que hacer los planes institucionales los planes de desarrollo los planes de acción que son las oficinas de planeación ellos normalmente tienen ese tipo de conversaciones y nosotros no podíamos estar no deberíamos estar ajenos a ese contexto entonces cuando ellos están haciendo un plan de desarrollo pues tenemos que participar también en esas agendas porque te ya dejó de ser un tema de nivel operativo te y se volvió estratégico es una política de gobierno digital entonces en te y uno tiene que tener espacio en esas conversaciones donde se entiende el contexto los desafíos los retos y ahí nosotros con tecnología contribuir porque si no contribuimos con tecnología se seguirán diseñando iniciativas que ignoran el potencial de la tecnología y entonces frenaremos los desarrollos entonces hay algo muy importante que el ministerio de tica ha contribuido y es una un enfoque permanente y es cómo institucionalizar la figura del cio entonces el cio la c quiere decir una persona con un liderazgo estratégico de tecnología entonces tecnología normalmente estaba por allá en tercero cuarto nivel jerárquico de la entidad en donde básicamente recibía órdenes entonces compra equipos conecte implemente esto pero no tomaba participación en las decisiones estratégicas y así no se maneja tecnología tecnología tiene que estar en un segundo nivel de la entidad hablándole cerca a los oídos del director de la entidad para que él vea desde la perspectiva de tecnología todas las posibilidades que se pueden habilitar y no ignore el potencial de la tecnología entonces por eso es tan importante institucionalizar el cio es una política que viene reforzando el ministerio desde hace aproximadamente ocho años y bueno se han logrado cosas importantes pero no quiere decir que todo esté resuelto entonces aquí convergen todo ese tipo de inquietudes y de iniciativas y espero haber dado una orientación que sea útil para quienes tienen esa visión grupal de lo que hace parte de su entidad ¿alguna otra Mónica? Mario si tenemos varias te propongo que continuemos con el desarrollo de la sesión y aquí continuamos priorizando las que veamos que son recurrentes para hacértelas más adelante que podamos seguir avanzando muchas gracias por todas tus respuestas con el mayor gusto bueno tendremos todo el cuidado desde luego esto es un proceso que estamos estamos afinando para prestar mejor los servicios de este acompañamiento entonces tendremos todo ese cuidado y también les pedimos que si en algo de pronto no hemos dado la cobertura por favor nos vuelvan a recordar para no desatender todas estas preguntas que son muy valiosas y desde luego si hay esa cantidad de inquietudes y comentarios pues eso es un excelente síntoma de que hay un interés por abordar este tema de la mejor manera entonces les vuelvo a agradecer por sus comentarios que son supremamente valiosos todos son importantes y tendremos el cuidado de dar la atención a cada uno de ellos entonces esos temas fue los que conversamos de la generalidad del PETI y qué bueno que hayamos tenido este espacio para afianzar que estamos entendiendo nos en ese contexto entonces primera fase del PETI todo esto que hemos hablado es contexto del PETI pero es súper valioso porque nos permite ver la panorámica el impacto la responsabilidad que tiene un PETI entonces primer paso del PETI entendamos cuál es el contexto de nuestra entidad porque sobre la entidad es que tenemos que entrar a proyectar cómo con tecnología la podemos hacer mucho más eficiente que sea no solamente eficiente en manejo de recursos sino que entregue un mayor valor público o sea que todos los grupos de interés perciban beneficios y un buen impacto positivo en el desarrollo de todo el entorno de esa comunidad que rodea la entidad entonces en la fase de comprender la semana pasada Mónica que aquí está ayudándonos en la moderación nos dio todo un contexto de la fase de comprender y hicimos con ella algunos ejemplos de cómo tener instrumentos para comprender el comprender es muy importante porque si no tenemos una comprensión del entorno de la entidad entonces vamos a formular un plan estratégico que no le apunta a la realidad de la entidad entonces hacer esa inmersión en el contexto de la entidad es supremamente necesario y en ese comprender pues desde luego además de ir organizando el equipo hay que entender el contexto institucional y de TI pero todo mirándolo desde una perspectiva de alto nivel como si estuviéramos en el helicóptero y cómo vemos la entidad de todo su contexto y cómo vemos tecnología porque ya en la fase dos aterrizamos a ver muchas cosas que de alto nivel no se veían pero por lo menos tenemos ese conocimiento llámalo así de causa y luego si miramos el bosque y luego miramos cada uno de los arbolitos del bosque y algunos de pronto se están incendiando y tendremos que intervenir ahí entonces esta fase de comprender ya estamos muy cerca de terminarla de acuerdo a este tipo de sesiones de acompañamiento y de instrumentos espero que hayan podido descargar algunas de estas plantillas porque van a ser muy útiles en esta fase de comprender Mónica nos expresaba la sesión anterior que entonces debemos involucrar a los participantes porque el PETI no lo hace un agente 007 secreto que está haciendo algo que nadie conoce no el PETI tiene que ser participativo pero hay que participar a personas que representen la entidad quiere decir hay que organizar una muestra representativa de la entidad y con ellos hacer unas mesas de trabajo que es de acuerdo a la metodología están planteadas unas mesas para esta fase hay más o menos unas 10 reuniones que creemos conveniente hacer puede que en una reunión se atiendan varios temas pero puede que otras haya que esperar a que los participantes aporten también cosas porque en TI nosotros no somos los responsables de todo el diseño organizacional entonces hay que invitar a las personas que tienen esa responsabilidad delegada entonces involucrar a los participantes entender la estrategia identificar y caracterizar los servicios identificar y caracterizar la operación y evaluar y comprender los servicios entonces son estos 5 temas que tenemos que desarrollar en esta fase y ya teníamos algunos instrumentos que Mónica la semana anterior la sesión anterior nos explicaba de una manera que pudiéramos ver todo el panorama de lo que es la entidad para luego si entrar a profundizar en los temas que podemos entrar a hacer fortalecimiento al final de esta fase deberíamos compilar en un documento esta tabla de contenido entonces como como esto es una estrategia de gamificación o sea estamos aprendiendo jugando y produciendo a través de máxima velocidad entonces en el mejor de los casos de aquí al próximo miércoles ya deberíamos tener un borrador de esta tabla de contenido desde luego hay que hacerlo en equipo no lo podemos hacer solo si lo hacemos solo entonces se pierde la pertenencia de construir el PETI el PETI lo moderamos lo lideramos lo facilitamos las personas de tecnología pero el PETI es institucional no es que digan el PETI es el de la persona de TI no no el PETI es institucional que TI administra y facilita eso es otra cosa pero es un tema institucional al director de la entidad no le van a decir usted porque no desarrolló un buen plan estratégico de tecnología no podría decir ah no eso fue el de la persona de TI no el el director de la entidad es el responsable de todos los planes junto con la oficina de planeación entonces este tema no se hace desarticulado ni se hace en donde yo me voy a inspirar y voy a hacer un PETI y los demás lo tienen que aprobar porque si yo tengo que involucrarlos para que ellos sientan que han sido parte de y para que ellos se comprometan en hacerlo ¿no? porque si el PETI no involucra a las personas desde un principio después las personas van a oponerse a este PETI y entonces uno va a querer realizarlo y va a encontrar es un ambiente hostil para hacer el PETI lo que necesitamos es es que haya una motivación un consenso y que sobre este PETI se trabaje entonces lo que queremos desafiarle y animarles es y apoyarles desde luego no están ustedes solos en este proceso es que de hoy en ocho en la próxima sesión ya tengamos construido este capítulo del PETI que es el de comprender entonces ¿cuál es el objetivo del PETI? entonces tenemos que colocar una sección dice objetivo del PETI alcance del PETI definir el alcance del PETI ¿cuáles son las normas que rigen la entidad para que nosotros las tengamos en el radar? aquellas normas que rigen a la entidad que tienen que ver con tecnología porque yo no puedo inventarme normas yo tengo que acogerme y adherirme al marco normativo entonces si la entidad va a descuidar alguna de estas normas después va a venir un ente de control y dice ¿y usted por qué no tuvo el cuidado de las normas del archivo general de la nación para administrar los documentos y yo no sabía de esa norma? pues por no saber no es excusa porque es un contexto normativo y pues estos temas de una u otra forma en algunas visitas que hagan los entes de control pues nos pueden dar alertas y decir ¿por qué no está teniendo esto en cuenta? entonces yo debería involucrar también a aquellas personas de la entidad que mejor dominio tienen de la normatividad para que hagan parte del PETI y me digan bueno en el PETI hay que tener estos temas que tecnología debería ayudar a habilitar entonces a veces nuestras entidades tienen una oficina jurídica entonces en algún momento le digo bueno ayúdeme a entender ese contexto normativo ellos tienen esa responsabilidad de comprender todo ese así como hay organigrama hay un normograma y las personas del área jurídica son excelentes para ello a veces nos toca apoyarnos con las oficinas de control interno porque ellos también tienen mucho que contribuir para que tengamos esta óptica entonces el PETI no es no es un esquema juguemos a la vida hasta la adivinanza yo hago aquí un PETI y usted después me dice si quedó bien o me quedó mal no el esquema es sentémonos a hacerlo y hagámoslo en equipo desde luego el contexto normativo ellos se lo saben lo tienen documentado y lo que nosotros debemos facilitar es decir bueno hagamos ese registro ahorita podemos hacer un ejemplo al respecto luego bueno que tiene dispuesto en este momento la estrategia de la entidad pues la estrategia dependiendo de la entidad algunas es plan de desarrollo entonces hay entidades que nos han comentado bueno es que todavía no ha salido el plan de desarrollo bueno eso no debería ser pero a veces pasa entonces uno dice bueno pues si no hay cojo el anterior o sea sobre el anterior me puedo basar en el momento en que el otro ya quede en firme eso amerita hacer una revisión de este contexto porque porque yo no puedo tampoco decir que porque entonces no hay ese esa actualización del plan estratégico del plan de desarrollo entonces no voy a quedar quieto en TI no nosotros tenemos que trabajar también con lo que hay y lo que hay muy probablemente nos nos tiene nos tendrá ocupados un buen tiempo entonces hacer ese entendimiento estratégico y pasarlo al documento tipo que decimos y luego redactar este capítulo cinco que es cómo funciona la entidad y cómo funciona la entidad y qué tanto depende de tecnología pues yo sé que esto de pronto no es muy fácil de entender y no sé si está en el diccionario de la de la Real Academia de la Lengua qué tan tecnológico dependiente es nuestra entidad pero nuestro reto como líderes de tecnología es hacer a la entidad tecnológico dependiente o sea que la entidad sin tecnología no pueda no pueda ser viable para que la tecnología se incorpore y se cumpla la política de gobierno digital o sea con tecnología se puede mejorar muchísimo el desempeño de nuestras entidades entonces yo los sigo animando a que de hoy en ocho tengamos estos temas así sean susceptibles de mejora pero podríamos tener nuestro borrador hacer nuestro intento es un ejercicio que podríamos hacer e involucrar a las personas que acabo de comentar para que el peti quede bien hecho aquí veíamos la semana pasada no lo voy a explicar una forma de cómo ver una entidad desde un panorama interesante que viene promoviendo una persona que se llama Alex Osterwalder que se llama el Canvas y bueno si alguno de ustedes ve la pertinencia de utilizar este instrumento que ayuda a ver como en nueve dimensiones la entidad les invito a reforzar viendo el video de la sesión anterior en donde Mónica fue muy didáctica al respecto y lo hicimos sobre una entidad de un hospital ficticio que llamamos Sanamos y eso ayuda a entender cómo es una entidad y veíamos que este es un ejemplo de cómo ver la entidad desde esa perspectiva de TI entonces aquí hay un ejemplo que puede ser una guía muy útil no lo voy a volver a explicar porque pues ya la mayoría de ustedes participó en esa sesión entonces ahora quiero construir sobre esa base de lo que normalmente falta para ensamblar el resultado de esta fase comprender entonces la primera parte como veíamos hace un rato es un subcapítulo que llama objetivo del PETI entonces cuál es el objetivo del PETI pues para qué sirve el PETI pues ya hemos tenido la oportunidad de compartir puntos de vista por ejemplo tomamos este ejemplo de un plan estratégico de tecnología de una entidad estatal y entonces este objetivo muy probablemente les pueda ser útil para incorporarlo dice el plan estratégico de tecnología representa el objetivo y plan de acción a seguir por la entidad durante tal periodo y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia del modelo operativo de la organización apoyadas en la definición de política de gobierno digital si ustedes lo leen desde luego aquí este párrafo tiene muchas vitaminas esto daría un buen tiempo para reflexionarlo pero tratando de ver el hilo conductor uno dice pues este objetivo también me sirve para mi entidad y si ustedes ven que de pronto hay que hacerle alguna personalización o si alguno de ustedes de pronto tiene una inquietud y no la quiere manifestar para que nosotros demos algunas ideas al respecto pero uno podría decir pues lo tomo tomo este objetivo del documento y lo incorporo y ya check el primer subcapítulo de este entregable el segundo subcapítulo dice alcance del PETI entonces el alcance dice el plan estratégico de TI aborda las fases propuestas en la guía de PETI suministrada por el ministerio del marco de arquitectura empresarial versión 2 con las fases y además de eso pues aborda dimensiones de proyección en tecnología en su manejo de gestión de gobierno de información de los sistemas de información de todo lo que hace parte al ver TI por dentro que es lo que vamos a ver en la fase 2 y también el PETI incluye el entendimiento estratégico la situación actual y objetivo tanto de la entidad como de TI la que esté disponible y declarada en la entidad y al final va a generar como alcances desde donde arranco y hasta donde voy pues el PETI llega a hacer el entendimiento hace una proyección y termina con una hoja de ruta que esté dando pasos en firme con la adopción de la política del gobierno digital para que ese índice de madurez en gobierno digital pues vaya subiendo en nuestras entidades entonces uno podría decir de esta primera fase ya tenemos dos capítulos el objetivo y el alcance muy probablemente este que esté aquí les sea muy útil y ustedes lo van a ver allá en el documento que llamamos documento petitipo entonces si les sirve bueno entonces déjenlo en firme si lo tienen que personalizar pues lo podrán personalizar pero yo creo que es es muy recoge el contexto entonces ya tendríamos dos capítulos del primero el tercer subcapítulo que lo estaba haciendo la introducción es el contexto normativo entonces ese contexto normativo pues es una compilación de las normas que rigen a la entidad y que tienen componentes de tecnología que yo tengo que tenerlos en el radar porque cada uno de estos temas me genera requerimientos en tecnología y yo no puedo decir yo voy a hacer un petit ignorando las normas no al revés las normas me toca cumplirlas además de que tengo que habilitar unos propósitos de la entidad tengo que cumplir las normas entonces vuelvo vuelvo y hago la referencia por ejemplo aquí cito un ejemplo del decreto 1151 del 2008 entonces son temas de la estrategia de gobierno en línea que desde luego aunque fue un aporte del 2008 hay muchas cosas que siguen vigentes y la política de gobierno digital construye sobre eso entonces uno dice yo debería tener claro eso porque si la ignoro entonces me desarticulo y me expongo a no cumplir una normativa y pues desde luego esa exposición pues puede hacerme un llamado de atención que ese no es el propósito de una vez hagamos las cosas de la mejor manera cierto entonces ustedes si se reúnen con las personas de la oficina jurídica o el control interno de la entidad o quien haga sus veces ellos van a decir bueno hay normas del archivo general de la república que hay que tenerlas en cuenta porque manejamos información entonces hay que cumplir eso hay normas de expedidas por el departamento administrativo de la función pública que las tenemos que entender comprender digerir porque es parte de nuestro contexto normativo o sea somos una entidad estatal y nos regimos por unas normas y hay que cumplirlas entonces otros definen nosotros cumplimos una cosa es lo gubernamental otra cosa es lo estatal entonces nos toca cumplir esto y hay que tenerlas en el radar otras iniciativas pueden venir del mismo MINTIC entonces yo tengo que entenderlas y ver cómo de alguna manera empiezo poco a poco operacionalizarlas pero también hay otros temas que tienen que ver con otras entidades que hacen parte del esquema de normativo entonces hay dependiendo del sector en que esté la entidad desde el contexto pues tendrá que incorporar otros principios también algunos temas que dice la Contraloría que yo lo tengo que hacer entonces este ejercicio pues no es que lo hagamos nosotros como como personas de tecnología de la entidad invitamos a las personas que conocen todo este marco normativo jurídico y les decimos bueno hagamos una mesa de trabajo hagamos ese primer inventario de normas y sobre ese inventario de normas construyamos este este cuadrito esta tabla que el nombre pues metodológico es este artefacto entonces hay que entrar a hacer esta recopilación desde luego hay varios ejemplos que podríamos citar y ahí en el en el documento tipo colocamos unas ocho o diez ideas que pueden ser muy útiles y de pronto les apliquen a sus entidades pero recordemos que hay una persona que responde por la parte jurídica y esa persona la tenemos que invitar a ser parte de este de este de este trabajo desde luego aquí no no me voy a poner a hacer un taller para para evaluar todo este marco normativo les doy el contexto les doy algunos ejemplos pero hay que invitar a las personas que que responden por esto en la entidad entonces hay unas plantillas que hemos diseñado después ustedes tendrán la oportunidad de descargarlas yo aquí estoy proyectando esa plantilla en excel que es una plantilla solamente para la fase no es solo para la fase número uno esta plantilla es un instrumento de trabajo que quiere decir un instrumento de trabajo pues es algo donde voy compilando pero yo la puedo hacer en excel la puedo hacer en word en cualquier otro instrumento lo importante es que de aquí saque los resultados para llevarlos al petit tipo no el petit tipo ya después cuando ustedes lo descarguen es un documento en word que tenemos aquí y aquí ustedes ven ejemplos de por ejemplo el marco normativo de varias normas que pueden llegar a ser útiles entonces ustedes van a ir ensamblando aquí este petit muy probablemente le tendrán que colocar la imagen institucional tendrán que hacerle su personalización pero pero el producto final es el petit pero yo me apoyo en instrumentos de trabajo algunos llaman papeles de trabajo que es como como medios a través de los cuales voy organizando esto entonces por ejemplo aquí en este en este en esta pestaña o baja de trabajo de este excel está un ejemplo de una línea de tiempo entonces esta línea de tiempo pues son intenciones no intenciones no pretende ser un cronograma pero si unas intenciones de en cuánto tiempo se quiere formular el petit porque yo tengo que tener un plan porque no puede decir voy a empezar pero no sé cuándo voy a terminar aquí está cuáles son las personas que voy a invitar a este trabajo de del petit entonces voy a invitar a alguien de la oficina planeación de ciertas áreas misionales de atención bueno y aquí coloco esa esa referencia entonces aquí en en estas plantillas vamos a hacer hoy algunos talleres que nos permitan entrar a hacer este este tipo de instrumentos o de plantillas para para ir recopilando la información de lo que les les estaba acá compartiendo de esta parte normativa espero espero hasta aquí haber haber recomendado esa instrucción en los tres primeros subcapítulos de del petit objetivo alcance y contexto normativo después viene después de esto hago otra sesión de preguntas y respuestas después viene la ficha de la entidad desde luego nosotros no estamos creando la entidad la entidad ya tiene su trayectoria ya hay unas definiciones de la entidad que pueden seguir siendo vigentes o que se podrán también enriquecer pero 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 la invitación es a que en esta ficha de la entidad recopilemos la información de la entidad entonces el nombre de la entidad bueno alcaldía gobernación instituto no sé bueno cada entidad tiene su su razón desde social llamémoslo así como como está registrada en en todo el esquema de constitución de qué orden es si es orden territorial o es orden nacional bueno entonces decir en qué orden es la naturaleza jurídica entonces si es una empresa social pública del estado bueno eso nos lo ayuda a entender la persona del área jurídica nosotros no tenemos aquí que ser creativos solamente indagar a las personas que tienen esta información y colocarla aquí ahora si no interactuamos con las personas pues ya el peti empieza mal porque entonces no estamos comprometiendo al equipo con construir un peti que es institucional o sea nosotros somos facilitadores repito entonces si alguien no nos quiere colaborar con este tema del peti pues nosotros deberíamos llamarle la atención decirle a la persona de alto nivel de la entidad bueno no hay no hay colaboración entonces algo se debe hacer al respecto el nivel entonces pues hay municipios por ejemplo que son nivel seis otros que son nivel cinco entonces vuelvo y digo estos temas es indagar con la persona que más tiene el conocimiento de esta naturaleza jurídica el representante legal que hace parte de la entidad pues desde luego está el director de la entidad y en algunos casos hay que colocar el ordenador del gasto entonces dependiendo de la naturaleza de la entidad entonces por ejemplo si una entidad de orden central pues está el director de la entidad y normalmente está el secretario general como representante legal o ordenador del gasto pero a veces hay entidades tan pequeñas que es una sola persona la que tiene esa gran responsabilidad entonces colocar aquí en qué municipio está la entidad entonces bueno ya un municipio de los que están registrados y habilitados en la parte de la distribución territorial y tiene un código de CIGEP y todo esto bueno y otras preguntas que no nos las vamos a inventar le decimos a la persona de la oficina de planeación bueno denos este dato en la última vigencia ¿cuánto fue el presupuesto de la entidad? entonces ahí nos darán cuántos millones de pesos ejecutaron en la última vigencia entonces última vigencia en este caso fue 2019 ¿cuál era el presupuesto de TI de la vigencia anterior? entonces si participamos en TI en esa administración entonces pues tendremos el dato a la mano pero de todas maneras todos estos datos los tiene la persona del área de planeación entonces es un dato que debemos colocar aquí esto nos sirve de contexto porque no podemos ser ajenos a una realidad institucional ¿cuándo fue la fecha de la última actualización del plan estratégico institucional? pues ese dato no lo da la oficina de planeación así no esté lo suficientemente actualizado bueno eso es lo que hay con eso vamos a empezar a construir ¿cuál fue la fecha de la última actualización del PETI? entonces si no hay PETI pues decimos no, no, no hay no hay PETI todavía apenas vamos a hacer el primer plan estratégico vamos a inaugurar a la entidad con plan estratégico pero puede que haya alguien que nos diga no, esto se hizo hace tres años cuatro años dos años no sé depende de la realidad de cada entidad después esos datos pues vuelvo digo lo que hacemos es una labor de indagar o crear un espacio para que para que se aporte ¿no? eso no tiene mayor misterio hacer la otra parte también es relativamente sencilla en la medida que hayamos involucrado a la persona de la oficina de planeación entonces le decimos ¿cuál es la misión de la entidad? ¿cuál es la razón de ser de la entidad? y eso ya está declarado está desde que se le da la institucionalidad a la entidad eso ya está entonces es incorporarlo aquí en este documento en este artefacto esta plantilla ¿cuál es la visión de la entidad? bueno entonces también hay que preguntarlo porque eso lo deja lo administra esa documentación la tiene la oficina de planeación ¿y cuáles son los objetivos y las metas de la entidad? esto no nos corresponde a nosotros digo indagamos y colocamos aquí los principales objetivos de la entidad ahora si esos objetivos no son fáciles de entender nosotros podemos preguntar y decir bueno yo desde mi perspectiva no lo entiendo muy bien me lo puede ayudar a aclarar y podríamos hacer como un feedback una retroalimentación para que los objetivos sean claros pero debemos dejarlo aquí entonces esta primera ficha es un ejercicio vuelvo y digo de indagar de pedirle a las personas que responden por esta información que nos la suministren para incorporarla acá en la tabla de contenido del PETI después viene otra otra otro contenido que habla de cuáles son los principales servicios que presta la entidad aquí yo he contribuido y aportado como en unos 15 planes estratégicos de TI de entidades del estado y aquí es donde uno empieza a tener dolores de cabeza ¿por qué? porque uno va a facilitar el PETI pero cuando uno le pregunta a la entidad cuáles son sus principales servicios ahí empezamos a ver que esa información no está lo suficientemente disponible y entonces uno dice pero yo tengo que articular TI con los servicios de la entidad y si los servicios se los conocen las personas pero nadie ha hecho este ejercicio entonces yo tendría que poner una alerta dentro de la entidad para decirle bueno la caracterización de los servicios no es responsabilidad del responsable de TI el responsable de TI debe tomar este insumo por eso hay una premisa de que la entidad debe haber definido su oferta de servicios a sus grupos de interés o sea qué servicio le presta a la ciudadanía o a las empresas o a las diferentes entidades y si eso no está entonces pues ahí tenemos una parada un obstáculo porque no podemos nosotros echarnos encima en el PETI que vamos a construir los servicios de la entidad entonces la entidad si este tema no lo ha abordado pues debe abordarlo y suministrarnos esa información ahora en algunos casos que he hecho yo cuando cuando esta información no está como muy fácil de tomar de algunas fuentes entonces hago un taller inicial y le digo bueno entonces los que están acá en el PETI cada uno apórtenme una fila de los nombres de los servicios pero pues desde luego eso es un ejercicio llámoslo así experiencial pero hay que hacerlo formalmente entonces qué bueno fuera que contáramos con con esa ese insumo ¿no? para poderlo incorporar en nuestro PETI pero si no está entonces hay que decirle a las personas que hacen parte de nuestro equipo pues aquí les dejo esta tarea para que ustedes me traigan una primera versión del inventario de servicios esto puede demorarse tiempos y nos va a tocar trabajar decirles bueno lo que ustedes nos aporten en la próxima dos semanas lo incorporo y lo demás pues ya no alcanza a quedar incorporado en el PETI entonces tratar como de hablar con la persona de más alto nivel jerárquico de la entidad para que le dé el sentido de urgencia a esto ¿no? y pues ellos son los más interesados en que esto está claro entonces la entidad le presta servicios a muchos grupos de interés entonces por ejemplo en cada servicio pongámosle que uno es quejas y reclamos eso es un servicio de atender quejas y reclamos entonces ¿quién lo solicita? bueno la ciudadanía en general ahora entonces decimos el nombre de servicio atender quejas y reclamos ¿quién lo consume? o ¿quién lo solicita? entonces la ciudadanía en general pero en algunos casos son otros servicios un permiso para algún evento por ejemplo o una solicitud de revisión de una liquidación bueno hay muchos servicios esto puede ser una lista grande ¿no? entonces de pronto el primer ejercicio yo recomiendo que sea sobre categorías gruesas de servicios ¿no? no tanto granular porque si no esta lista se vuelve grandísima entonces ¿quién solicita el servicio? ¿con qué frecuencia solicita el servicio? entonces uno dice no eso llega al mes o eso es diario o eso es semanal o eso es una temporada cada año bueno es un contexto ¿cuántas solicitudes de ese servicio se atienden al año? entonces son 200 300 500 no sé cuántas de los servicios que estemos hablando ahora algunos de ustedes pueden decir pero eso ¿de qué me servirá para el PETI? pues es que en nuestra digitalización de los servicios la idea es que todos estos servicios se digitalicen ¿qué quiere decir que se digitalicen? por ejemplo voy a poner un caso ideal ¿no? estén en una aplicación móvil y las personas descarguen su aplicación móvil y el que quiera consumir el servicio entra a la aplicación móvil y lo solicita y entonces con tecnología yo automatizo todo el trámite toda la atención del servicio y así me evito hacerle la vida imposible a las personas que quieren el servicio que tienen que ir pedir un turno someterse a unos horarios exponerse a estos tiempos de salir hacer una aglomeración y a veces el servicio es tan sencillo que está en una base de datos y yo resuelvo la solicitud y si ese servicio es facturable pues le digo pague con un PSE y la persona paga y de una vez le entrego el PDF con firma digital y ya quedó resuelto y no enredo las cosas sino que mejoro la atención al solicitante del servicio entonces si el servicio tiene un alto tráfico pues uno debería decir digitalicémoslo porque no tiene sentido tener aquí una oficina de atención en donde hay que hacer todo un manejo de un digiturno etcétera cuando lo podría con tecnología mejorar entonces esto nos ayuda mucho a las personas de tecnología haber oportunidades de contribución con digitalización entonces este catálogo de servicios si no lo tenemos pues estaríamos dando palos de ciego en la construcción de un PETI porque podríamos concentrarnos en que el PETI simplemente se encarga de administrar el portal y de administrar la conectividad y ya entonces eso es eso es el PETI de 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 hace 30 años en donde TI pues no tenía un aporte estratégico pero aquí nosotros tenemos que ser parte del ADN ese código genético de nuestras entidades entonces nos toca tener esa esa familiaridad con los servicios a través de qué servicio se le brinda a través de qué canal perdón se brinda este servicio a ese solicitante entonces si el canal es presencial o bueno pues decimos es presencial y es hoy no puede que se nos ocurra digitalizarlo después o no es telefónico o el esquema es a través de una aplicación o de un portal entonces tenemos que indagar al respecto de qué canal se brinda ese servicio la otra pregunta es quién es la dependencia que responde por ese servicio no entonces por lo general no es tecnología entonces puede que sea el área de atención puede ser que sea el área de jurídica puede que sea el área financiera o de contratos etcétera pero tenemos que tenerlos en el radar y otra parte súper interesante que puede incomodarle a los a los prestadores del servicio no a nosotros como tecnología y es bueno y usted cuánto tiempo tiene para atender ese servicio no porque a veces no hay esa empatía de dar un acuerdo de nivel de servicio o sea tener un tiempo razonable y cumplirlo entonces a veces a nuestras entidades o realmente no es la entidad a algunas personas le molesta que haya acuerdos de nivel de servicio pero es que es un pacto que tenemos que hacer entonces decimos si usted trae esto en dos días o en no sé cuánto tiempo está atendido su servicio pero es parte de nuestra eficiencia y de servicio al ciudadano que tengamos unos tiempos razonables tampoco nos vamos a proponer metas que no son cumplibles porque entonces después deterioramos nuestra imagen pero tener un tiempo razonable puede que ese tiempo razonable tenga como decimos algunos un margen de tolerancia o algunos dicen un colchón de seguridad entonces por ejemplo voy a poner algo que va a poner un esquema que ese ni siquiera nos toca preguntar entonces llega un derecho de petición pues ya sabemos que por ley tenemos tantos días para atenderlo entonces ah bueno atender derechos de petición o a ese llegan tutelas y eso yo no puedo decir bueno estoy viniendo a ver cómo va su tutela yo tengo que responder en los términos que la ley dice que hay que hacerlo entonces por eso tengo que hacer esta indagación este tema es supremamente importante porque vuelvo y digo este es nuestro objetivo militar o sea hay que digitalizar la mayoría de los trámites para no exponer a nuestra entidad a que si los trámites son demorados pues ustedes saben que nos exponemos a que un trámite demorado es candidato a que alguien se ofrezca agilizarlo y pues esa no es una buena práctica queremos tener una atención balanceada para todos entonces hay que hacer este ejercicio de los principales servicios ustedes no se imaginan lo valioso que es esto para construir un peti si no tenemos esta sensibilidad sobre los servicios entonces tecnología al final de cuentas es una oferta de servicios pero estos servicios tienen que alinearse a los servicios que la entidad presta a su exterior pero también nosotros en tecnología tenemos que prestarle servicios al interior o sea nosotros nos toca estar participando en lo exterior y en lo interior entonces terminamos como tecnología con un aporte pues transversal de toda la entidad por eso digo que que ti es institucional es un tema estratégico dentro de la entidad entonces quisiera hacer aquí otra parada técnica sobre este capítulo de qué obstáculos ven ustedes para llenar estos primeros capítulos objetivo de alcance pues ya les expliqué que puede ser relativamente muy práctico hacerlo pero el contexto normativo el contexto estratégico y los servicios de la entidad me gustaría si mis compañeros de arquitectura pueden manifestar algunas inquietudes que hayan surgido sobre estos temas hasta aquí Mario claro que sí gracias Mónica aquí hay una que es bastante recurrente te la voy a expresar como nos la escribieron en el chat y dice en estos días es más complicado comprometer a las personas de todas las dependencias de la entidad para el trabajo de construcción del PETI le parece mala práctica que un pequeño grupo de personas vaya elaborando los capítulos del PETI y los va poniendo a consideración de las áreas involucradas para que lo revisen aporten y hagan correcciones o sugerencias bueno gracias es una pregunta supremamente necesaria de abordar en primer lugar nosotros no le estamos pidiendo el favor a las áreas que nos ayuden con el PETI es una responsabilidad que las áreas tienen de construir este plan dentro del tema institucional entonces si nos toca la rogadera para que nos colaboren con el PETI pues las cosas no van por buen camino por eso en la elaboración del PETI la persona de más alto grado jerárquico tiene que reunir a las personas y decir bueno este PETI lo vamos a hacer porque es un tema institucional y debemos organizarnos para contribuir con el PETI entonces si nosotros vamos a empujar a las personas para que nos ayuden nos desgastamos terriblemente aquí lo que tenemos es que más bien atajar a las personas entonces lo primero es esto tiene que ser patrocinado si es un municipio por el alcalde el alcalde tiene que hablar con su equipo clave y decir bueno vamos a apuntarle al tema de máxima velocidad vamos a hacer el PETI y lo vamos a hacer entre todos no es que yo dé la orden y esté el PETI no ese liderazgo no nos ayuda mucho tiene que ser un liderazgo de participación de colaboración y de empoderamiento entonces eso es un habilitador importante y si eso no lo estamos haciendo nos vamos a desgastar muchísimo y el PETI va a quedar como un documento que después nadie tiene pertenencia por ejecutarlo en segundo lugar yo sé que está este momento es 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 exigente es extraño para todos nosotros pero también tiene cosas a favor y es que en estos tiempos pues no quiero abusar desde luego pero medios como este o sea una sesión en Google Meet una sesión en Teams o no sé en Zoom que los medios existen los medios existen entonces yo le puedo decir como facilitador del PETI decirle si es el municipio bueno señor alcalde propongamos unas mesas de trabajo no sé dos mesas de trabajo a la semana de hora y media entonces uno les puede decir miren el video que está ya publicado y esta semana vamos a tener en esta mesa un análisis de los servicios cada uno debería preparar su primera parte de los servicios y aportarla a la mesa de trabajo y entonces yo facilito la mesa o sea quiere decir la coordino y los invito a participar y cada persona tiene que salir con algo concreto en este caso si es el inventario de servicios entonces la persona de atención al ciudadano debe traer su lista y si la persona por x o y circunstancia no puede contribuir con esa lista pues yo tengo que decir bueno esta persona no contribuyó hablo con el alcalde y le digo alcalde por favor converse con la persona para que se organice o delegue pero que aporte estos temas a la mesa de trabajo entonces aquí le toca a uno ser muy creativo pero también involucrar involucrar es nosotros no tenemos que empujar a la gente tiene que haber un liderazgo que influya para que ellos participen y estos tiempos pues con estas tecnologías como las sesiones remotas pues habrá que organizarlas yo sé que estos tiempos nos han puesto a trabajar muchas más horas de las tradicionales porque uno decía son las 5 o las 6 de la tarde se cierra la puerta y ya me voy a descansar pero aquí en estos temas uno está está conectado desde muy temprano y a veces está muy tarde pero sin necesidad de sobrecargar es explicar es motivar pero comprometer también entonces uno dice bueno cuánto tiempo necesita para aportar su catálogo de servicios cuánto tiempo necesita para que la persona de planeación diligencia le afiche de la entidad muy probablemente la persona de planeación en media hora diligencia esto y contribuye y uno deja el registro agradezco a tal persona que nos contribuyó con esto también digo agradezco a la persona de tal dependencia que me entregó su catálogo de servicios entonces el esquema es nunca va a haber el escenario propicio para ser un pet nunca nunca siempre va a haber argumentos y cualquier cantidad de situaciones aquí nos toca influir para que se hagan las cosas entonces buscarle el espacio ahí como de decir bueno si no se pueden dos mesas de trabajo las metes una mesa de trabajo en un horario y comprometerlos a todos a que en eso aprovechemos ese recurso tan escaso del tiempo pero que haya contribución y si las personas dicen es que no me interesa ah bueno ya ese es otro problema porque ya ese tema no lo voy a resolver yo como facilitador eso lo tiene que resolver la persona que gobierna la entidad entonces digo bueno si la persona no quiere colaborar entonces debe haber alguna otra alternativa que delegue o que alguien asuma esos roles o bueno él tendrá esa forma de influir no entonces bueno digo nunca va a haber el espacio propicio de que todo el mundo se ponga acuerdo para hacer el peti no nos toca es insistir y crear el mecanismo y crear un escenario de participación si no lo logramos hacer lo que se podía hacer en dos semanas nos toca esperar cuatro semanas pues bueno esa es la realidad de la entidad entonces nos toca ir un poco más lentos pero pero nosotros hacerle lo que tiene que ver con la entidad en esta fase número uno no no estoy de acuerdo muy probable entre la fase número dos que es recopilar información de lo que es de tecnología que eso sí lo tenemos a la mano si en eso podemos ir avanzando y eso lo vamos a ver en la fase dos pero en esta fase uno que es 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 clave sentar precedente deberíamos comprometerlos y y y no hacer el trabajo porque de antemano entonces estaríamos quitándole a ellos una gran responsabilidad y sobre todo un involucramiento que otra idea o comentario ves Mónica que conversemos aquí Mario ahorita que nos estabas explicando la caracterización de los servicios han surgido dos preguntas recurrentes con esta parte una es si estos servicios que estamos caracterizando en esta ficha que nos propones son los mismos o si el suite el sistema único de información de trámites se puede utilizar como insumo para esta caracterización esa es una y la otra es algunas entidades que están iniciando todo este proceso de generar y estructurar su PETI no tienen toda la información para caracterizar los servicios entonces nos preguntan si es posible hacer la caracterización de los servicios con la información disponible y posteriormente en un futuro ir diligenciando otros de los atributos que están allí nos ponen y nos ponen el ejemplo de tienen toda la información de un servicio pero nunca se ha evaluado el nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos y de las personas que acceden al servicio esas son las dos preguntas para este tema de caracterización que buenas que buenas bueno si el tema de los trámites que están en suite desde luego eso es una semilla valiosísima porque lo que esté allá pues ya está declarado entonces pues no tenemos que hacer mayor indagación eso ya está declarado entonces hace parte del registro a nuestros servicios lo que sí yo quiero ser conscientes es que muy probablemente en el suite esté un 30% de todos los servicios que realmente presta una entidad entonces hay muchos más servicios que no están allá ya vamos a decir registrados pero que son del pan de cada día de la entidad entonces no necesariamente todo lo que está en el suite es lo que nosotros deberíamos catalogar como servicios deberíamos hacer esa pregunta ahora con armar algunas columnas del servicio me parece muy muy al lugar la idea puede que no tenga todos los las cifras del servicio por ejemplo cuál es el tiempo con qué frecuencia estadísticas bueno yo puedo decir pero lo que sí es interesante es que cada servicio tiene un responsable o sea tiene algunas personas le dicen un doliente o un queriente del servicio o sea la persona encargada de que eso se ejecute entonces yo le digo a la persona bueno está bien suminístreme esta información general pero usted que es el responsable ayúdeme a llenar esto en un periodo razonable de tiempo entonces ese tema las personas que responden con cada servicio tienen esto claro desde luego pueden darse situaciones en donde la persona es nueva en la entidad y entonces no tiene como ese contexto pero tiene unas personas que muy probablemente le podrán ayudar a tener una primera aproximación esto no es un esquema que básicamente dice eran 200 o 201 al mes no aquí es una referencia pero a nosotros en tecnología nos puede decir y eso siempre son bastantes no entonces debería evaluar a ver con tecnología como ayudo o si es algo que es de mucha demanda y muchas personas están involucradas pues debería hacer algo al respecto no entonces bueno esos son algunos comentarios para esta parte pero pero la invitación es comprometamos comprometamos para que para que las personas nos aporten esos servicios esto nos va a ser muy útil es más esto no es tanto para ti el gobernante de la entidad debería garantizar que todos los servicios están prestándose porque eso es parte de la evidencia de su gestión de su plan de servicio entonces ese tema pues es algo supremamente relevante ahora no todas nuestras entidades han tenido esa madurez pero pero pues este tema es que nos toca madurar madurar rápido entonces es un buen ejercicio y empezamos sobre eso a tener un buen insumo Mario muchas gracias disculpa una última pregunta que que está muy relacionada con todo lo que nos está explicando de la caracterización de los servicios esta tiene que ver con toda la metodología que que está en los instrumentos de Mintic para después de hacer esta caracterización de los servicios ver y priorizar cuáles de ellos son de mayor impacto y cuáles de ellos son susceptibles y sobre cuáles se van a concentrar las acciones para por ejemplo hacer diferentes estrategias o plantear diferentes alternativas para automatizarlos y demás entonces nos preguntan en la sesión 5 de la fase 1 se debe comprender muy bien los servicios en el cual se genera una calificación con respecto en lo diligenciado cuántos servicios se deben seleccionar como prioritarios y cuáles pueden ser ejemplos de criterios que puede tomar el grupo de trabajo para esta priorización bueno este tema desde mi punto de vista no esa valorización o esa evaluación o esa priorización para mí es un ejercicio que hace se debería hacer no estoy hablando mi criterio personal en la fase de analizar si aquí en esta fase que estamos haciendo en este contexto deberíamos tener como dicen algunos ese conocimiento de causa de todos los servicios y después hay un instrumento que vamos a hablar en la siguiente fase que son algunos criterios de valoración entonces en esos criterios de valoración hay como unos cuatro modelos que queremos proponerles a ustedes para hacer esa valoración esa priorización esa relevancia ese análisis de impacto pero en esta parte yo prefiero que el equipo de Petty por ahora haga la labor de contexto y en la fase de análisis ya con esta información podemos hacer varios ejercicios para hacer esa valoración entonces yo yo les pido paciencia a las personas que han manifestado esto para que en la siguiente fase veamos ese tipo de instrumentos para ahorita tener como como unos insumos de contexto con los con los cuales después vamos a hacer cosas supremamente interesantes para la entidad entonces mi recomendación sería más y hacia allá Mónica a la persona que hizo el comentario que es muy relevante pero pero yo prefiero en la fase de análisis hacer ese ejercicio para para poder tener mejores instrumentos y más criterio ok bueno entonces en estos diez minuticos quisiera que restan de la entidad de la sesión perdón quisiera hablar de otros artefactos que también son parte de esta fase el otro artefacto es bueno tomémosle la foto al direccionamiento estratégico de ti de la entidad alguno puede decir pero esta es la primera vez que vamos a hacer un peti ah bueno pues si es la primera vez entonces vamos a construirlo después de construirlo lo tendremos pero si ya alguna entidad hizo una primera versión un primer ejercicio de peti pues recopilémoslo así como estamos recopilando la información de la planeación institucional aquí también vamos a recopilar el direccionamiento de ti de la entidad el último que se haya declarado entonces es bueno existe alguna primera aproximación de cuál es la razón de ser de ti o sea la misión de ti en la entidad y ahí puse un ejemplo un ejemplo que es un ejemplo tomado del peti de una entidad estatal que se llama el ministerio de ti cierto entonces esa es la misión de ti puede que le sirva alguno ti tiene una razón de ser o sea ti no está como un esquema ahí como un apéndice ti es algo que es parte del ADN de una entidad entonces debe haber una declaración de misión ahora si esa declaración de misión no está pues más adelante cuando estemos construyendo el peti haremos el taller de revisar o enriquecer la misión pero por ahora estamos haciendo contexto cuál es la visión a qué le apunta ti o sea que cuáles son sus sus intenciones estratégicas en ti entonces eso también hay que recopilarlo entonces por ejemplo en el caso del ministerio dice lograr que para el 2023 el ministerio haya completado la transformación eso son intenciones desde luego la visión son intenciones ahora esas intenciones es como nuestro combustible motivacional para hacer muchas cosas pero hay que declararlas porque eso es parte del liderazgo entonces hay que indagar si existe las incorporamos aquí en esta ficha si no existe entonces decimos no se ha formulado quiere decir que en la fase de construcción allá las vamos a elaborar después viene de esta parte aquí que hablamos de la entidad en la entidad veíamos que la entidad en su plan de desarrollo o plan estratégico o plan de acción en fin tiene unos objetivos que es esta parte aquí que dice objetivos metas de la entidad entonces después aquí hacemos un ejercicio y es tomamos esos objetivos de la entidad pero sólo aquellos en los que se necesitan las TIC para poderlos habilitar entonces supongamos que la entidad tenga no sé 50 objetivos bueno estoy exagerando 20 objetivos y de esos 20 objetivos 3 implica uso de las TIC entonces nosotros aquí debemos decir bueno de los objetivos de la entidad en estos tengo que poner mi atención porque dependen de las TIC y en las metas de la entidad que no las estoy elaborando simplemente las recopilo de esta ficha anterior de la entidad que eso debe responder la oficina de planeación en estas metas cuáles es necesario que TIC sea un habilitador porque hay algunas metas que muy probablemente dice no entrar a elevar el nivel de cumplimiento de las normas tales que muy probablemente sea una norma que no tenga nada que ver con el manejo tecnología entonces uno dice no pues eso no lo tengo que tener aquí en mi radar de tecnología entonces ese es otro subcapítulo que hay que hay que hacer el ejercicio de tomar las metas de la entidad y en cuáles tecnología es un actor clave para que se lleve a cabo y el siguiente y el siguiente punto es pues si la oficina de TIC es nueva pues muy probablemente va a construir de aquí en adelante pero la mayoría de las oficinas de TIC ya tienen una trayectoria de años entonces uno dice bueno y al interior de TIC que iniciativas de fortalecimiento tienen no son de la entidad que están declaradas para sus grupos de interés pero que iniciativas heredamos llamémoslo así y hay que tenerlas también en el plan estratégico porque yo no puedo tampoco llegar y decir borrón y cuenta nueva o sea todo lo que había antes del PETI quedó en el congelador y ahora voy a hacer algo nuevo no si hay unas iniciativas que ya venían formuladas con su justificación pero que no se han podido ejecutar por X o Y circunstancia yo las tengo que recoger aquí en este en esta ficha porque el PETI tiene que seguirlas enriqueciendo y si ya están analizadas y están declaradas y están evaluadas que son pertinentes pues aquí en el PETI las tengo que tener o sea estoy en el contexto diciendo heredo esto y no voy a hacer un borrón y cuenta nueva muy probablemente surjan nuevas pero si ya venían yo no puedo desecharlas tengo que construir también sobre todo eso que venía construyéndose porque eso también es supremamente valioso y el penúltimo instrumento de trabajo para llenar esta tabla de contenido de la fase comprender es también hacer una recopilación de el modelo de procesos de la entidad este tema pues dependiendo de la entidad pueden haber diferentes niveles de madurez no hay entidades que no tienen definidos bien sus procesos aunque por normatividad deberían hacerlo hay entidades que dicen yo tengo es un organigrama donde dice cuáles son las dependencias y quiénes son las jerarquías pero eso no son procesos eso son jerarquías aquí es cuáles son los procesos de la entidad entonces pues el departamento administrativo de la función pública el departamento nacional de planeación han hecho muchas despliegues muchas iniciativas acompañamientos para que la entidad defina cómo opera porque al final los procesos es la forma como hacemos las cosas desde luego las cosas las hacen las personas pero si la persona cambia entonces yo tengo que tener un guión para el que sigue no puedo ignorar ese conocimiento entonces a nivel gubernamental no solamente en Colombia sino en el mundo cada entidad debería definir cómo son sus procesos entonces está establecido con incluso los apoyos de otras iniciativas como los modelos de ISO 9000 en un principio o GP1000 después para las entidades del estado que no es obligatorio que se implemente un sistema de gestión integrado certificado por una firma como ICONTEG o SGI SGS o Buro Veritas etcétera pero cada entidad es una buena práctica que defina sus procesos entonces normalmente cada entidad tiene unos procesos estratégicos que son los que gobiernan la entidad y entonces esos procesos realmente están es entendiendo comprendiendo direccionando y supervisando si entonces ese esquema llamémoslo así gobernante procesos estratégicos y normalmente hay dos o tres procesos estratégicos que toda entidad debería tener eso eso no es opcional eso es un mínimo también hay unos procesos misionales que son los del objeto de la entidad del giro de la entidad de giro misional entonces hay que identificar esos procesos a veces son tres o cuatro algunas son más detalladas bueno otros procesos son los que soportan y apoyan lo misional y lo estratégico entonces son aquellos procesos que algunos llaman genéricos o commodities que son iguales para casi todas las entidades manejar el presupuesto hacer contratación entrar a manejar el capital humano entrar a administrar los servicios administrativos generales entrar a manejar las tic todos son procesos de soporte no estamos hablando de jerarquías de cargos sino procesos y el último los procesos que se llaman evaluación y control que son los que se encargan llamémoslo así de asesorar para el cumplimiento de todos los anteriores procesos y también los que se encargan de hacer una revisión interna para detectar oportunidades de mejora de la entidad al interior de la entidad y también para prevenir que la entidad vaya a ser cuestionada por una entidad de control externo entonces estos procesos de control es como lavar la ropa sucia en casa para tratar de ir tomando acciones correctivas antes de que eso se convierta en una acción a veces disciplinaria dentro de las entidades entonces lo que hacemos en esta parte esto no lo hace tecnología ti hace la invitación a que el que administra los procesos de la entidad no los dé a conocer en una categoría entonces yo pongo aquí un ejemplo puede que este ejemplo el 80% de estas filas les quede bien a cada entidad no entonces hay unos procesos estratégicos entonces cuáles son planeación estratégica y operativa claro eso lo tiene que tener tu entidad manejo las comunicaciones con los actores clave de la entidad también y el gobierno institucional que es cuando se dedican a evaluar direccionar y monitorear cómo está la entidad y rendir cuentas esos son procesos mínimos puede que alguna entidad tenga más pero si alguna entidad tiene menos pues no es un buen síntoma porque quiere decir que entonces está descuidando la parte estratégica y eso lo supervisa muy bien tanto planeación nacional contraloría y también función pública después vienen los procesos misionales ahí sí es una caja de sorpresas porque cada entidad puede tener dependiendo de su giro misional muchos por ejemplo puede estar atención de PQRS puede que esté haciendo la gestión de la política pública por ejemplo definiéndola desplegándola monitoreándola enriqueciéndola dependiendo del giro servicios misionales entonces dependiendo de por ejemplo si es hay servicios que son liquidar un impuesto otros temas que tienen que ver con atender algunas solicitudes específicas del área misional entonces este tema pues no no es responsabilidad pero si la persona de planeación nos debe dar este este insumo y este insumo no debería tomar mucho tiempo recopilarlo porque eso es una realidad una responsabilidad y los otros procesos de soporte pues aquí coloco los mínimos pero puede que haya más en la entidad no del manejo financiero contable presupuestal el manejo del personal manejo de los servicios generales jurídicos las TIC la gestión documental la contratación y aquí pueden haber otras y los procesos que normalmente están en evaluación y control que es lo que llama control interno auditorías internas y ya en aquellos casos el control disciplinario al interior de la entidad desde luego no todo el manejo de esas situaciones que no son convenientes y que hay que manejarlas al interior de la entidad entonces esto hay y con este inventario de procesos después viene un trabajo súper interesante en tecnología y es bueno y a esos procesos que supongamos aquí fueron estos que están acá descritos a esos procesos cuántos de esos procesos tienen apoyo tecnológico porque aquí si empezamos a ver que muy probablemente en tecnología no estamos dándole la cobertura que deberíamos darle a los procesos de la entidad vuelvo y digo dicen los los libros de los expertos que el 80% de las actividades de este mapa de procesos deberían tener digitalización o sea no deberían ser manuales sino deberían ser digitales entonces uno después con este insumo hace un ejercicio de tomar la lista de los procesos que nos suministramos y preguntarnos con tecnología yo cómo asisto o contribuyo a esos procesos aquí nos podemos llevar muchas sorpresas por ejemplo que haya algunos procesos que no dispongan de tecnología y entonces es una oportunidad para nosotros entrar a hacer un fortalecimiento entonces los servicios puede ser algo que desde luego en esta fase del petito no tengamos servicios de tecnología no estoy hablando servicios de tecnología que apoyan los procesos Mónica me puedes validar si me están escuchando si Mario si te estamos escuchando y aprovecho para recordarte que ya son las cuatro y tres entonces para que pues nos puedas contar esta última parte un poquito más acelerado muchas gracias y acá ya termina entonces en esta fase es gracias Mónica por el record entonces a veces en tecnología pues podemos tener un catálogo de servicios grandísimo eso lo vamos a revisar en la fase dos pero yo quisiera que habláramos el lenguaje de por ahora qué aplicaciones disponemos para asistir los servicios este es un ejercicio muy interesante entonces supongamos que nuestra entidad tiene una página web tiene el uso de CIF el CCOF y tiene por ejemplo la nómina entonces uno debería aquí donde dice servicio 1 decir el portal de la página web aquí colocar CIF aquí CCOF bueno va colocando uno de los principales sistemas de información que dispone la entidad sean internos o sean externos de todas maneras son sistemas de información y entonces aquí colocamos y hay que colocar una X en ese sistema si apoya o no apoya algún servicio aquí cuando ustedes vayan a hacer este ejercicio que ahí está en la plantilla Excel van a darse cuenta que muy probablemente haya procesos que no dispongan de ningún servicio entonces son procesos desatendidos con tecnología y eso es una oportunidad para que en el en la situación objetivo ya le aportemos algo pero puede que haya un servicio que apoya varios procesos ah bueno entonces eso es un buen síntoma pero también puede que haya yo sé que eso no no sería coherente pero puede que haya un servicio que no le apunta a ningún proceso entonces uno dice tienen una aplicación que nadie usa entonces uno dice bueno eso eso es algo curioso y nos podría dar las bases para hacer una indagación después y eso es todo lo que hay que hacer en la fase comprender entonces desarrollar estos instrumentos y transferirlos al documento tipo y con eso quedaría desarrollado la fase número uno de comprender entonces como como muy probablemente ustedes podrán darse cuenta aunque son muchos temas súper interesantes y que pueden llegar dependiendo del nivel de la madurez de la entidad algunos ser más demandantes que otros esto nos da una comprensión real de en dónde vamos a repensar o fortalecer tecnología pero si no tenemos esto de ahí en adelante lo que hagamos muy probablemente quede desarticulado y no contribuya al valor público ni mucho menos al cumplimiento de la política digital entonces aprovecho para invitarlos a que descarguen esta información la revisen muy probablemente se les presenten inquietudes no las manifiesten y con esas inquietudes que aquí espero que nos las den a nuestro correo o a las diferentes esquemas ya terminaríamos de ensamblar esta primera fase y eso nos da puntos y reconocimientos en máxima velocidad también entonces empezamos a tener un progreso al respecto de estos temas mil gracias verdad por todas sus inquietudes comentarios aunque son muchos y de pronto no los alcanzamos aquí a narrar tendremos el cuidado de resolverlos y pues agradecerles también no solamente por participar pero sean de valor para ustedes sino también para que ustedes hagan estos documentos porque eso muestra también el nivel de compromiso que tenemos con construir futuro desde el punto de vista tecnología que es un tema importantísimo Mario claro que entonces mil y mil gracias muchísimas gracias por la presentación y por traer ejemplos tan claros que pues que abordan las entidades desde las entidades que son muy maduras hasta las entidades que están iniciando con la construcción de ZUPETI les recordamos a todos los participantes por favor diligenciar la encuesta ese es un instrumento muy importante para nosotros nos permite saber qué tan qué tanto estamos logrando los propósitos de la sesión y nos permite también recoger las diferentes opiniones y poder retroalimentar para tener en cuenta todas estas acciones en las futuras sesiones que vamos a tener entonces los invitamos a diligenciar la encuesta a las personas que no han hecho el registro también a diligenciar el registro y ya conocen nuestros canales para que nos escriban solicitando información ya tienen la plantilla o el producto tipo que ha compartido Mario con ustedes y también la sesión que va a quedar grabada y que estaremos compartiendo con ustedes para que puedan continuar con la construcción del PETI y difundir el PETI al interior de sus entidades los invitamos a consultar también la agenda en la página de transformación digital donde pueden ver de UTE transformación digital donde pueden ver cómo está la programación de los eventos en este articulador de arquitectura y en los otros aspectos del acompañamiento que estamos realizando muy buena tarde para todos y muchas gracias por la asistencia con un saludo de la asistencia de la asistencia de la asistencia